Y no te enteraste ayer el PJ del Johnny, que es Tommy, le cayó CK. ¡A Tommy! Por eso me llamó. No me he enterado, hermano. Le ha caído CK. El PJ... El PJ de Johnny, ¿no? Johnny es el chavalín este jovencito streamer. Es ese BBC Tommy, el bajito gordito. CK, y eso, un rol... No valoro vida. Ya lo dijo Tomate. Tomate lo puso en el Discord de Checkpoint. Lo dijo muy claramente. Dijo, el que empiece a no valorar vida en el gym, se va a CK. O sea, es que es una puta locura. O sea... Pues esta mañana he estado con Easy Boy y no me ha dicho absolutamente nada, hermano. No me ha dicho nada. Digo, me ha llamado tu hermano. Digo, me llamó anoche. Le sirve a la administración que CK ha aprobado. ¿Qué cojones te estás metiendo tú en una cosa que no tiene nada que ver? Va, si me denuncias en la comisaría. Madre mía. ¿Y Easy Boy también lleva a ped? Es lo que me lo ha preguntado. Yo creo que en la verdad. Terminamos una cosa y ya después, ya, si eso, vamos bien a la otra. Sí, eso. Sí, sí, pero la... ¡Fuera! ¡Fuera! Tío, no hay un corazón. Estuviéramos en el pinche colegio. Venga, venga, todos negros. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de gordo! ¡No le des a mi puto hermano! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Tommy! Tranquilo, hombre. ¡Sube, chulo, sube, está bien! ¡Joder, hijoputa es! ¿Muchos tiros? Está aquí en el dien que se está liando, que flipa. ¿Qué? ¿Aquí se atribuyemos a alguien con la porra? Sube aquí, sube aquí. Tommy, ¿tienes algo encima? Sí, tengo un bate. Pues para el corre. Me he pirao, me he pirao. ¿Por esto se lleva a CK? Déjame, negro, déjame. ¿Por esto de aquí, chavales? Le voy a rear un batazo. Que creo que ha hecho daño a mi hermano. Mira, lo espera, digo, porque esto no es motivo, bueno, a mis ojos, ¿no? Pero esto es una opinión que... Espérate aquí y vuelva. Básicamente. O sea que... Tienen porra en mano y pistola... Lleva letal. Lleva letal en mano. Lleva letal, ¿verdad? Lleva letal en mano. Lleva letal. Y vuelva. A ver. Han disparado al aire y todo. Uy, va. ¿Pero qué? No, no lleva a Cáser. Sí, es que estaba bastante... Bastante laste, tío. No él, ¿eh? Sino todos. En general, se nos había ido la olla a muchos. Lo que mejor han podido hacer es hacer esto. O sea, no en plan hacerle CK al pobre chaval, que ni mucho menos. ¡Venga, venga, 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 todo el mundo ya! ¡Venga, venga, 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 todo el mundo, coño! ¡Ah, mi tobillo! ¡Ay, mi tobillo! ¡Mi tobillo! Pero, por Dios, irse ya de la puta zona. Me ve a cagar en mi puta madre, tío. ¿Qué pasa? Que los tiros son caramelos. Me va a cagar en mi puta madre. ¡Venga, disparar a mi colega, coño! ¡Ay, mi tobillo! ¡Nel Al-Andalus! El niño le ha pegado un batazo a mi compañero. ¡Tira pa' allá, coño! ¡No se me ha pegado un pirón niño! ¡Qué songrío! ¡Pusones! ¡Tira pa' allá, coño! ¡Tira pa' allá, tío! ¿Qué pasa contigo? ¿Sabes que te va conmigo o qué? ¡Ay! ¡Tenquiri de la zona ya, tío! ¿Qué pasa? ¿No te vas o qué? ¡Ay, mi tobillo! ¡Eh, escúchame, déjalo inquieto! ¡Déjalo quieto ahí! ¡Déjalo quieto ahí, coño! ¡Va con Letali! ¡Va con la puta! ¡Que te vayas de la zona! ¡Me cagar con Dios! ¡Lo que sea, tío! ¡Irse ya de aquí ya! ¡Me cago en la puta! A ver, me ha tirado dos tiros al aire, ¿sabes? ¡Si no me he parado! ¡Lo tenía! ¡Si más te lo va a llevar apuntándote con una pistola! ¡Tira pa' allá, coño, pa' la página! ¡Que me da igual! ¡Que ha agredido a mi compañero! ¡Me tire pa' allá! ¡Todo el mundo fuera de aquí ya, coño! ¡Cago en la puta! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No tiene...! ¡Pero le vienen...! ¡Momento! ¿Cómo, cómo? ¿A la Andalus le vienen por detrás? ¡Corre, yo! ¿A la Andalus le vienen por detrás y le pegan? ¡Tiros al aire, ¿sabes? ¡Si no me he parado! ¿Cómo golpean a la Andalus, tío? ¿Cómo le golpean? ¡Incima te lo va a llevar apuntándote con una pistola! ¡Tira pa' allá, coño, pa' la página! ¡Que me da igual! ¡Que ha agredido a mi compañero! ¡Que tire pa' allá! ¡Vale, o sea! ¡Toma mejora de aquí ya, coño! ¡Va con la puta! ¡Te mete un palanca! ¡Corre, yo! ¡O sea, va con la...! ¡Oye! ¡Que te den capullo! Yo creo que es un... Voy a decir mi humilde opinión, ¿vale? Mi humilde opinión es que hay veces que es un 50-50. Yo he visto situaciones de todo tipo donde... Voy a meterme en el pack, ¿vale? Porque creo que yo no me he llegado a pasar, pero puede ser. Que a ojos de unos vean que yo me he pasado, igual que a ojos de otro, en plan tal. Creo que es un poco un 50-50. A mis ojos lo que ha estado pasando es que, por un aspecto, se notaba que la policía eran los únicos que tenían armas. Claro, me ha avisado, me ha avisado. Te voy alrededor un poco. Solo que yo no me he... No me he parado. Pues es normal que me abata. Una parte, ¿sabes? Es normal. Y con razón estaba mirando todo. Administración ha estado viendo, seguro, 100%. O sea, y si yo fuera Administración, yo lo hubiera estado mirando. Sí, al que ha pegado a mi hermano, pues... Le he metido un batazo, ¿sabes? Sí, yo creo que ha sido un poco eso. Yo, por ejemplo, he vuelto a ser civil, ¿no? En plan, he flipado con muchos aspectos. Yo he dado el primero. Soy el enano, bro. La que hemos liado. A ver, que le meta un palancazo teniéndole una pipa es un poco... No sé si le ha pillado por detrás o lo que sea. No le ha pillado por detrás, le ha pillado por lateral. Yo me movía con gente estilo banda. Tienen que estar buscando por todo el mundo. ¿A mí no me dicen? Nada, yo le he dicho que yo he pegado el primero. El primer batazo. Luego ya no lo sé. Yo le he pillado por el lado, ¿no? Es que no me estaban ni fijando, la verdad. O sea, ha sido un poco caótico. Yo creo que ha sido siempre un poco... Bueno, y no creo, pero tenía una pipa y el otro ha venido y le ha dado. ¿Pero el andaluz lo ha visto venir o qué? ¿Tú? ¿Qué has hecho ahí? No, contigo no hay problema, Rey. Gracias y disculpa. Yo, porque yo, la verdad. No, no, claro. No, contigo no hay problema, Rey. Gracias y disculpa. Entonces, Bitu, ¿te has confundido? Bro, DG. ¿Estás resfriada? Sí, había actuaciones... Había gente que ya actuaba como banda y como tal. Espera, ya viene. Me estaba poniendo el poli ese, de verdad. Me la he quebo el día en un momento. Sí, da mucho fair play, el andaluz. Da muchísimo fair play. Sin ser nada, que es lo peor. Claro. Sobre todo porque ya te digo una cosa. O sea, según lo que yo tengo entendido, enviabas la postulación. Yo porque, os lo digo, repito, ni la envié, no es que no nos hayan cogido, no la envié. Solo apliqué a CRIU, que era lo único que yo quería por el momento para poder disfrutar un poco de ser civil otra vez. Y de no tener esa presión de tener que estar todas las semanas haciendo esto, porque si no esto, porque si no me van a caer por esto. Y porque ser un civil, que me tengo que agachar cabeza, que TJ tiene 18 años, tendrá que agachar cabeza. Que es una sin cabeza y se la suda. Y que si se lleva un navajazo es porque se lo ha tenido que llevar. Tiene, repito, 18 años, no es lo mismo que Morales. O no era lo mismo que Sammy, ¿no? Que tenía un trasfondo detrás de ella. Este personaje simplemente se ha dedicado a robar coches y a robar un par de tiendecitas en su lore. La palanca de los huevos, flipas, ¿eh? O sea, flipas. Flipas, ¿cómo pega eso, hermano? Ser CRIU como jefe local, ojito. Ojito, pues nosotros estamos buscando pilotos. Pilotos pueden ser hasta 20 pilotos dentro de cada CRIU. Me hace una gracia esta animación. Se me ha metido algo en el ojo, tío, y me está jodiendo la vida, ¿eh? Os lo digo en serio. Sí, pero te disparó sin darte chance. O sea, ahora mismo, agüita. Supongo. ¿Te disparó sin darle chance? Al contrario, mi opinión es que no. Al Andalus le dio chance. Le dio totalmente todo el chance al disparar varias veces al aire diciendo en son de aviso de que pararan las cosas. Entiendo que cuando un policía dispara al aire, puedes correr. ¿Te juegas tu vida? Sí, puedes correr y ya está. Pero en el momento que te persiguen solo a ti y disparan al aire, párate. ¿Qué valoración de vida es teca? Aquí no... Pero aquí no hay valoración de vida, ¿eh? Johnny ahí se está dando cuenta. Creo que Johnny se está dando cuenta ahí. ¿Aquí ya le escriben? Vamos a ver. Agresivo se lo está dejando claro. Agresivo. No, el Al Andalus es un máquina. Desde la administración se informa que este rol se tomará como CK. Destru. Iba a decir... Iba a decir... Ese ha sido Destru. En plan, sin ver el nombre he dicho, ese es Destru. Vale, ahora entro. ¿Eh? Pero no entra en directo, quiero entender. No entrará reportes en directo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Corre, colega, corre, colega. Hola, guapetona. Corre, corre, corre. Hola. Ahí escribiste tú, Vitu, por lo que veo. Se puso pálido, se puso pálido. Normal. ¿Qué role CK? Role a CK. Pero ¿cómo voy a rolear CK, hermano? Si yo no he hecho nada. Si le da solo un puto este, tío. Si le da un batazo. Es definitivo que se llevó CK. Es que yo creo que ahí no se ha dado cuenta. En fin, a veces el... O sea, vamos a ver un momento. Para que os... Vamos a analizar un poco, ¿vale? Porque a mí me gusta ver esto bien. Esto por aquí, esto por aquí. No, en plan... Aquí vuelve. Vale, o sea, aquí hay un momento en el que el policía disipa todo. Con varios tiros, ¿verdad? A ver si conseguimos... Aquí. Vale, y aquí pegan tres tiros al aire. Y además, Alexander Russo, es decir, al Andalus. Son tres tiros al aire. Exacto. Y el policía teniendo la letal. O sea, es decir, aquí ya hay un momento. Hay tres tiros al aire. Se baja. Ahí ya ha salido una letal. Ahí debes tener cabeza. Ahí debes tener cabeza. Aquí ya debes ser consciente de que en el momento que hay una letal en campo, tú, aquí no hay letal. Russo sí que lleva la letal. Russo lleva la letal. Varios tiros al aire. Uno más. Russo la lleva. Russo es el único que la lleva desde los tres primeros tiros al aire. Es decir... ¿Me están disparando o qué, hermano? ¡Carrie! Aquí ya hay feca. ¡Me disparan en Tobí! En el momento, yo te puedo perdonar, yo, yo, si trato de ser imparcial, ¿vale? Es decir, yo te puedo perdonar los tres primeros tiros al aire en el que tú te piras en el coche, ¿vale? Porque he pegado tres tiros al aire, hay mucha gente, y a mí, como policía, se me puede escapar alguien, ¿no? En plan, y por ejemplo, en este caso es Tommy. Se me escapa, se sube a un coche y ya está. Entonces, en esta situación, aquí él debería haberse ido. Para mí esto, hasta aquí, no es teca. Hasta aquí, no es teca. Para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Dando un fair play por ambas partes. Porque el policía dispara al aire para darte el fair play para tú poder escaparte de una situación agresiva. Que tú mismo has generado, pero bueno, eres un malandro, ¿no? En plan, vamos a dar ese fair play. Para mí, hasta ahí, es salvable. A partir de aquí, en el momento que pega el batazo, es decir, él no es consciente de que ruso, ya sea por la ansiedad que genera el momento, él no es consciente de que ruso sigue con la letal en la mano. Te lo compro, te voy a comprar, que estás ahí moviendo la cámara, tal, jugando gibri-hibri. Él no es consciente, justo aquí, en este píxel, que ruso que está aquí. Y entiendo que este y este, tú los ves y sabes que estos dos no llevan letal. Pero tú aquí, esto ya es teca. No, 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 o sea, seguramente, si por ejemplo... Pero yo ya te digo una cosa. En el momento que hay tres tiros al aire, en mitad del gym, y tú te piras, pírate, pírate. Mira, y si voy, lo hace de puta madre. En plan, lo hace de got, hermano, levanta las manos y chao. Levanta las manos, chavales, y chao. O sea, lo hace de diez, en serio, o sea, ahí lo hace de diez. Pero es que y si voy, en ese sentido, o sea, yo que he roleado desde la cárcel con él, es un tío que valora vida desde el principio hasta el final. O sea, porque sobre todo sus pejotas de negro para mí han sido, literalmente, o sea, el pejota de Monkey para mí es su mejor personaje. Este porque aún no lo he conocido lo suficiente, el Big L, ¿no? Pero Monkey para mí era un personaje de diez. O sea, era de locura ese personaje. A mí me gustó muchísimo el personaje de Monkey. Pero aquí, aquí, en plan, hay mucha calma por mi parte. Para mi gusto, en plan, para mí hay mucha calma. En plan, para haber habido tres tiros al aire. Ya estoy, ya estoy. Estamos haciendo un análisis del CK del Tommy. Muy buenas, Alex. Es una putada, ¿eh? Porque perder una ped por esto es que es una putada como una casa de grande, tío. Literal. Pero es lo mismo que dice aquí el señor de comercio de taxis. En plan, o sea, si él aquí... Si él aquí... O sea, aquí, que pegan el primer tiro. Te compro que no pienses que es para ti. Te compro que pienses que no es para ti, ¿eh? Porque no estás mirando hacia atrás. ¿Vale? Te lo compro. Venga, esto ya te lo estoy comprando y demasiado. Pero aquí... Tommy, métete por paltera. No sé si... Pero aquí... Aquí ya no. O sea, aquí ya... Aquí para mí... Para aquí, o sea, es... Para aquí hay falta de fair play hacia la policía. Para me gustó. No, no, no. O sea, Vitu, eso te lo estoy diciendo, ¿eh? Yo te hablo desde el punto de vista... No, no, o sea... Y le han dicho que le están siguiendo totalmente. O sea, ya Clotay le ha avisado por radio, en plan... Eso sí, es una putada. Es una putada para Johnny. O sea, es una putada gordísima. En plan, supongo que la decisión de administración habrá sido muy dura de tomar en ese sentido porque saben lo que cuesta comprarse una PET, lo que cuesta meter la PET, lo que cuesta... Ellos mejor que nadie lo saben, ¿sabes? Entonces, entiendo que para ellos habrá sido una decisión dura el tener que cequear a Johnny y a su PET. O sea, eso... Pero aquí es verdad que hay falta de valoración de vida. Es una putada, pero bueno. En plan... Me sabe mal por el chaval, o sea... Sí, sí, que te lo digan. A ver, en esos momentos ya te digo yo que administración no tiene por qué saber cuándo haces directo y cuándo dejas de hacerlo, ¿eh? O sea... En plan... Pero ya te digo una cosa. También están avisando en el tiempo que toca, Vitu. En el tiempo en que a ti te están llevando al hospital y te están diciendo, rolea coma. O sea, a ti te están diciendo, rolea CK. Ese tiro que te han dado es CK. ¿Por qué? Porque si no lo que tú estás haciendo es... Continúas un rol... O sea... En plan, no porque tú estés en directo... Te voy a eximir de que tengas que rolearlo, ¿vale? En plan, al contrario. O sea, te están diciendo, mira... Yo entiendo, en plan, en cierto modo. Y además te lo digo porque Destru tiene un... Justo el Destru es el que lo dice. Y Destru además tiene un corazón que no le cabe en el pecho a este chaval. Te lo digo en serio. Le quiero muchísimo al chico. En plan... Te lo está diciendo. Y es muy a su pesar. Él no se lo tomó a mala. La verdad, o sea... A ver, porque de pronto... Aquí... Vale, aquí le preguntan. Yo primero soy el que primero que pegó. No contigo no hay problema. Y gracias. Y esto se lo pone... Verced, que no sé quién es, la verdad. De administración o moderador o lo que sea. No sé quién es este chico. ¿Vale? Es que está mi puta cámara aquí delante, ¿vale? En plan... En plan... Me estaba poniendo la corrección. Ese que le preguntó es policía, creo. En plan, que hemos llegado en un momento. Supongo que al Andalus a lo mejor estaban directos en esos momentos. El Andalus da un fair play de la hostia. En ese sentido, ¿eh? Muchas, muchas veces. Yo me he escapado muchas veces de la Andalus. En plan... Gracias al fair play que da. A él lo que le gusta es la percepción. O sea, él está acostumbradísimo a rolear de policía. Y sabe todo el chance que tiene que dar. Igual que ha sido malandro. O sea... En plan... Vale, entonces aquí... Ya le avisan. En plan, justo... De esto aquí sí que tiene que estar expecteándolo. En plan, con no clip. Entiendo. Entiendo. Es una suposición, repito. Voy a hablar a base de la suposición. Vale. En plan... Valoración de vida, este K. Aquí ya hay gente que le está diciendo... Cuidado con lo que has hecho. Este K, es decir... Pero aquí no hay valoración de vida, ¿eh? Y él lo dice. Aquí no hay valoración de vida. No has valorado vida. Vale. ¿Que me le llevo? Uy. Dice... Desde información de admin, este K. Vale. Entonces, aquí Destru... O sea... Destru ha hecho de puta madre. Él aún no ha puesto el DOO. Y dice... Desde esa administración... Se informa que este rol se tomará como CK. Vale. Pero... ¿Y qué es para toda la banda? ¿A qué te refieres, Jinx? Él no es consciente en ese momento... Hasta que pasa varios minutos. Es normal. Eso es a lo que me refería. Agresivo. Además, te he visto que estabas en el chat de Johnny. Es totalmente normal. En plan... Es totalmente normal. En esos momentos estás en... Que te está dando un paro cardíaco, hermano. O sea... Literal. Te tiene que estar dando un paro cardíaco. O sea... O sea... Debes estar diciendo... ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? O sea... No es... No es una reacción fácil. Y yo eso entiendo que administración en esos momentos... En plan... Está tratando de que tú lo gestiones, ¿no? Para que no haya que rolear luego más tarde el CK. Para él ha sido un rol de jajas. También. También. Pero... Pero... Yo ahí no voy a ser quien le juzgue. Yo nunca he visto... O sea... Yo creo que con él no me he cruzado en la puta vida. Creo. Es que no sé qué PJ llevaba con los Fernández. Pero yo con los Fernández solo me crucé con Reyes. Seguramente. De todo el tiempo que yo llevaba. Diez veces. Y con el que más hablaba era con el gato. Literal. Básicamente yo con el que no único... El Richie. Nada. Me creo que me habré cruzado una vez con él. Yo creo que se refiere al personaje de Clotide. Le da la orden de ir a pegarle. Y él hace caso. Por su IDP. Es que a mí... Ya lo de la IDP... A mí... Para mí toda IDP tiene un límite, chaval. Esa va a ser mi opinión. Y creo que hay mucha gente que opina como yo. Yo no me puedo refugiar... La IDP es porro, ¿ves? O sea, la IDP... No podemos aferrarnos a la IDP como si fuese... No es que es mi DP, ¿vale? No. O sea, al menos a mis ojos, ¿vale? No es excusa para saltarse todo. Exacto. Que tú... Por ejemplo, esto voy a contar la historia que le pasó al tigre, ¿vale? El tigre me escribió... Yo me fui a España. Yo necesitaba un... De mi cerebro. Me acuerdo que me escribió y me dijo... Eh... Han aceptado mi CK. Lo del aire por muerte. Sí. Pero hay un límite, cabrón. A eso me refiero. O sea, no es... Mi IDP es... Hago caso siempre... Y por eso me tiro por un puente, hermano. ¿Vale? Es lo mismo que estaba diciendo B2. Si a ti tu jefe de banda te dice que te tienes que inmolar... En plan, tú a lo mejor deberías valorar tu vida. Y a lo mejor no te quieres inmolar. ¿Qué? ¿Me explico? Habiendo policía y con letales... ¿Qué IDP hay? Creo que Jenks lo ha dicho, ¿no? En plan, en esos momentos. Pero la IDP... Eh... Depende. En plan, tampoco me he leído... Ni me voy a leer. En plan, porque no soy admin, ni soy moderadora, ni hago formularios de la gente de aquí. En plan, pero... La IDP no es... Eh... No nos podemos refugiar en ello. Yo he mejorado muchísimo, ¿vale? A mí me la pela todo vastísimo. No, y además yo creo que he mejorado un poco. Ten en cuenta, en plan... Eh... Lo he intentado. Mi ficha dice que por cosas que tiene mi PJ es que tiene mucha resistencia al dolor. Pero roleo igual las heridas, por ejemplo. En plan, a eso me refiero. Voy a brindar con vosotros, ¿vale? Me voy a beber una cervecita, que tenía muchas ganas de beberme una birra hoy. ¿Vale? Entonces, eh... Mmm... Qué puta locura de cerveza. Bien. Entonces, eh... No podemos... No creo... ¿Vale? Eh... No podemos refugiarnos en la idea de la IDP. ¿Vale? En plan, que sí. Que habrán momentos en los que nuestra IDP esté por encima de todo, ¿no? En plan, por ejemplo... Eh... Morales, ¿vale? Para los que conocisteis a Morales, evidentemente. En plan, Morales era una persona que viene de ser militar. Eh... Como ha sido militar, pues entonces, evidentemente, persona que estaba por encima de ella dentro de un mundo jerárquico. Es decir, por ejemplo, eh... Cuando entraba en una banda, ella seguía fielmente. Y fue entrenada para morir en batalla. ¿Vale? Porque realmente Morales era ex militar. Quiere ya decir que Jamie le decía... Y además Morales siempre estuvo en deuda con Jamie. Eh... Le decía en plan de... Vete aquí. En plan, ella se iba a ir allí y se la pelaba bastísimo. En plan... Ya no te veo ni hice, tío. Es verdad, es verdad. Eh... No me junto con NPCs. Vale. Entonces, luego, por ejemplo, si Morales perdió a todo su escuadrón... Morales es un personaje que viene a otro servidor. Entonces, tiene muchísimo lore. Morales perdió a todo su escuadrón. Cuando pasó lo de Freya, Morales estaba dispuesta a aceptar el CK. Que... Porque sabía. Y aquí todos lo sabíamos. Que tarde o temprano Morales le iban a tirar CK. Y... Al final nos abrió el ticket de CK. Pero yo estaba dispuesta a aceptar ese rol. Lo odio. Lo sé. Pero es una realidad. Y te odio a ti. Lo sé. Pero es una realidad. O sea, yo en ese sentido sí que seguí la IDP. Yo sabía perfectamente que me iban a tirar CK. Tú sabías perfectamente que a mí me iban a tirar CK. O sea, era algo que ya no se podía evitar. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y esto es lo que hay, ¿no? Entonces, al final... Era asumir y aceptar. Sí se podía. Hasta cierto límite. Gordi. Y tú lo sabes. Sí, pero era hasta cierto límite. No te iban a matar. Tú lo sabías y yo lo sé. No te iban a matar. La misma manera es que aparte de vosotras si no me dejaste... Ay, espérate que vienen a dramas. ¿Vale? Entonces, no... Mi punto de vista es que no vamos siempre a poder... O sea, por ejemplo, en una jerarquía de banda... ¿Vale? Y esto te lo digo, por ejemplo, porque lo veo en mi día a día en el trabajo. En plan, no podemos decir que como me lo ha dicho el líder de banda, yo lo voy a cometer. O sea, cuidado. Porque no por ser líder de banda debemos hacerle caso hasta el final. Muchas veces la función de la persona que está por debajo del líder de banda es decirle... A lo mejor esto no es buena idea. Pero si muchas veces lo que estamos haciendo o lo que he visto a lo largo de toda mi vida en el rol... Y no lo digo realmente ni por esta situación, ni lo digo porque son situaciones que yo también he vivido... Y esto es así. No me puedo refugiar en IDP ni en que mi líder de banda me lo ha dicho porque en esos momentos me conviene. Pero hay en otros momentos en los que no me conviene. Entonces, por eso digo que la IDP al final... Independent, ¿vale? Voy a llamarlo. Y ojo, ahora cuidado que vuelva a pasar. Ya sabemos que admin está mirándolo todo. Siempre. Siempre. Administraciones siempre están para mirarlo todo. Pensamos que no. ¿Vale? Pensamos que no. Pero sí que están para mirarlo todo. Tal es el hecho. Os voy a decir en qué punto yo sé que están mirándolo todo. Por ejemplo, el otro día yo vi primero a Mafia. ¿No? ¿Cómo se llama? Destru. Le vi paseando. Y de pronto desapareció. ¿Sabes? Y evidentemente entró en modo no clip. Y seguramente estaría expecteando el gym. Y es una de las cosas que después de todo lo que se está viviendo en el gym de Checkpoint. Es normal que estén expecteando el puto gym cada cinco minutos. Y seguramente toda esa gente que es civil lo debe puto agradecer hasta el puto final. ¿Sabes? Porque al final muchas veces da pereza. O da el H, tío. El decir. Bueno, pues otra pelea, ¿no? En plan. Esto es lo que hay.